Era una evaluación de todos los daños para tomar decisiones de qué van a hacer. Se declaró zona de desastre. Al parecer una opción es hacer más grande el puente. Es una posibilidad, pero a nosotros todavía no nos han ofrecido reubitación. No se ha mencionado con los vecinos y también no se ha mencionado acerca de reubitación. ¿Qué dijeron sobre esa grieta que estás arrucinándose las casas? Esta parte es un muro que se levantó cuando se cayó un muro que estaba primero con unas lluvias. Hace como dos años. Entonces descubrieron que abajo de esa parte de ese muro está como una agua. No saben si es venero o si es... Bueno, se ha declarado como venero, ¿no? Se está deslavando la tierra, se está yendo. Se está corriendo constantemente por esa parte del agua. Entonces decidieron hacer el muro este con un filtro. Tiene filtro en la parte de abajo, pero con tanta agua, pues se mete debajo del mismo filtro. Se mete el agua del arroyo y se empieza a comer por este lado. Entonces también tiene mucho que ver la posición que tiene la corriente que lleva el agua a la hora que es demasiada agua. Viene y golpea contra ese muro. Yo pienso que es por lo mismo angosto del arroyo. ¿Y ustedes como vecinos qué es lo que solicitan? ¿Ustedes quieren dejar sus casas aquí o...? No, nosotros lo que queremos es que esta parte, si se fija al lado del Hotel Caribbean, cuando ampliaron esa parte, ese carril, se amplió el carril. Y entonces todo eso que restaron de terreno se hizo más chico y hicieron más chico el puente también. Entonces al hacer el cauce más chico y el puente más chico, toda esa agua se recarga en nuestra colonia. Y es lo que hace que se está comiendo cada vez más. Si usted observa, para acá está un árbol. De ese árbol, directo hasta donde está el puente, es lo que teníamos de terreno y se fue comiendo, pero fue por eso. Porque hicieron más ancha la calle, más angosto el arroyo y toda esa agua se recarga con nosotros. Si no, nos embovedaron esa parte cuando hicieron esa construcción. No salgamos porque se ha hablado mucho de una reubicación y a nosotros en realidad no es ubicación porque nosotros no somos invasores. Entonces nosotros lo que nos tienen que dar es una indemnización. Y yo pienso que nosotros nos están presionando para que nos salgamos de aquí porque lo que quieren ellos es la ubicación de estos terrenos para negocios y para todo eso. Porque tenemos muy buena ubicación.